En Jalisco, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha declarado que faltan 88 mil vacantes de empleos por cubrir en los sectores comercio, servicio y manufactura, por mencionar algunos. De esas vacantes, la mitad parecen ser ingenieros. El gerente de Asuntos Públicos de la Coparmex Jalisco, Darío Loria, detalló que faltan 40 mil ingenieros en las empresas de la entidad. De estas 40 mil, efectivamente todas son de ingenieros, se requieren 40 mil ingenieros y la industria. De esos solamente están saliendo 11 mil con los programas educativos que tiene tanto educación pública como educación privada y esto es con datos de ANUIS. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior detalla que en Jalisco egresan 11 mil estudiantes de ingeniería por ciclo escolar, lo que significa 22 mil de manera anual. Sin embargo, para el sector empresarial no basta, de tal manera que traen ingenieros de países como Estados Unidos y de la India, siendo que México es el sexto país con mayor número de ingenieros graduados. ¿Qué es lo que pasa? Durante el 2022, la empresa Dell, que ayuda a los negocios a encontrar al personal calificado, dio a conocer en su tercer reporte del estado de la contratación global que mexicanos de entre 25 y 44 años, especializados en el desarrollo y manejo de software, se fueron a trabajar a Estados Unidos, Reino Unido, Chile y Canadá. Ese mismo año, México fue el primer país de Latinoamérica que contrató mayor personal del extranjero. Darío Loria detalló el salario ofertado para los ingenieros en Jalisco, además de decir que ante la falta de profesionales, atraen talento de Estados Unidos y de la India. Y en cuanto a los salarios, el rango de un ingeniero depende de la especialización, pero arrancan desde los 18 mil pesos hasta hay ingenieros programadores que de acuerdo a la experiencia pueden alcanzar incluso 80 mil o 100 mil pesos, que es de acuerdo a la especialización, pero también al idioma, que esos son dos de los factores que se están revisando. Otro hallazgo que reveló el estudio de la empresa Dell es que los mexicanos, y en este caso los ingenieros jaliscienses, prefieren irse al extranjero porque ganan hasta el 28% más de lo que reciben en su territorio. Y aunque se diga que en Jalisco se pagan 18 mil pesos mensuales como mínimo, la realidad es que en distintos sitios web especializados en bolsas de trabajo, se ha encontrado que el salario promedio de un ingeniero en México es de 119 mil 521 pesos al año. Con imágenes de Eduardo Fierro, para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.